Música Fuiste mía, la primavera, todo el verano, todo el otoño El invierno lo pasaste, aquí en mis brazos, como me acuerdo Tal vez, tú ya no te acuerdas, pues te han besado, ya tantos hombres Y, puedo estar seguro, que no te acuerdas, ni de mi nombre Recuerdo, que me decías, llorando tantas, cosas bonitas Y, hoy, me voy dando cuenta, que todo aquello, era mentira Dice, que todo se olvida, en ti lo veo, y de mi, me admiro Ya ves, que ha pasado el tiempo, yo aún te recuerdo, yo no te olvido Dice, que todo se olvida, yo no te olvido Que todo se olvida, que todo se olvida, en ti lo veo, y de mi, me admiro Ya ves, que ha pasado el tiempo, yo aún te recuerdo, yo no te olvido No es que no pueda, es que no he querido Ánimas, que no amanezca, que sea puro, a media noche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas, sin dudas, sin dudas, que al cabo mundo, ahí te quedas Ánimas, que no amanezca, hoy que estoy, como quería Ánimas, que al fin yo aquí estoy, de paso Pa' que el amor crezca, para que el amor crezca, como la hiedra en el agua Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca, para que el amor crezca, como la hiedra en el agua Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada y felicidad me dirás que aún me quieres vida mía todavía ya sonreirán mis labios ya mirarán mis ojos y si ves que estoy llorando amor no me hagas caso ves que es de amor de alegría y felicidad despertaré mi mañana y no llorar despertar y ver en mi cama que tú ahí estás y dime que aún me quieres vida mía todavía todavía te estrecharé mis brazos me quedaré me quedaré dormido pero después de que comprendas que tan solo eres mi aire siente de que soy solo tuyo 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 no llor no llor Ha llegado el momento, prietita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo, pa' ver si cambiabas Y tú, dime, miras Al principio dijiste, ya luego vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen, ya luego casarnos, sería lo primero Ya se fueron las nieves de invierno Y llegaron las flores de mayo Y ya ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Me estoy aguantando Pero ya estoy cansado de estar esperando Que vuelvas conmigo Que me engañas con otro Que ya no me quieres Me dijo un amigo Ya se fueron las flores Volvieron las nieves Y tú, dime, miras Es por eso te digo Que vino el momento De hablar sin mentiras No soporto ya más tus caprichos Y la espera me está destrozando Sabes bien Sabes bien Que han pasado los años Y no quiero morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y ya ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Y ya ves, me ha aguantado a lo macho Y ya ves, me ha aguantado a lo macho Muy triste Canta, mi tristeza Es mi desentimiento, es amor. Que desespera, hay mis ojos tristes, hay mis labios que tiemblan. Ay, qué fría mañana, qué fría aurora que me hiela el corazón. Mi tristeza, hoy busque el escape, para protegerse de la soledad. Y anhela, encontrar un cariño, para refugiarse en la felicidad. Mi tristeza me obliga a decir la verdad. Que no la olvido, que no la olvido y que no la olvido. Mi tristeza, hoy busque el escape, para protegerse de la soledad. Y anhela, encontrar un cariño, para refugiarse en la felicidad. Mi tristeza me obliga a decir la verdad. Que no la olvido, que no la olvido y que no la olvido. Que no la olvido, que no la olvido y que no la olvido. Revoloteando, el nido destruido. Un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando. Su pajarita, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que va llorando. Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. Un gorrioncillo, pecho amarillo. No vas de verte, ya estoy llorando. Porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. Aunque no. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando. Luego se aleja y se va cantando. Solo Dios sabe que va llorando. Ay pajarillo. Corrioncillo, pecho amarillo. Corrioncillo, pecho amarillo. No vas de verte, ya estoy llorando. Porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. Corrioncillo, pecho amarillo. Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte No más para hacer llorar Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Que te largues y me dejes vivir en paz Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Pobre leña de Pirul, que no sirves ni parte Voy a hacerlo con cuidado, no hay amor correspondido, no hay amor que sea honrado, es dinero malgastado y esta vez lo voy a ahorrar. Y ahora que otra vez me enamoré, voy a hacerlo con cuidado, no hay amor correspondido, no hay amor que sea honrado, es dinero malgastado. Y esta vez lo voy a ahorrar. Música Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma. Música Tú que juraste que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría. Música 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 Mírame a los ojos, pero frente a frente, y dime francamente, si ya quieres terminar. Música He sentido tus brazos, cansados de abrazarme, y antes de besarme, algo quieres hablar. Música Y he visto a tus ojos, llorar de sentimiento, y ya estoy comprendiendo, tu extraño mirar. Música Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar, no lo sé. Música Tal vez, es que no quieres a mi vida lastimar, eso puede ser. Música Pero yo, mi amor, me lleno de temor, tan solo de pensar, que quieres terminar. Música No, no necesito que me des una razón, fíjate que no. Música No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Música Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Música Música Y tal vez, mucho más. Música 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 ¿De dónde saco fuerza, para no ir a buscarte? Música 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 Si toda te la di, ¿de dónde saco fuerza para ya no buscarte? ¿De dónde saco fuerza para olvidarte a ti? ¿De dónde saco fuerza si todo te llevaste? ¿De dónde saco fuerza si toda te la di? ¿De dónde saco fuerza para ya no buscarte? ¿De dónde saco fuerza para olvidarte a ti? ¡Gracias! Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido, cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible, pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Para siempre contigo, pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Y hoy me voy Fíjese de mujer, de este joven que te ama y que te ha venido a ver, que te ha venido a ver desde lejanas tierras. Esta pasión que en mi pecho se encierra ha sido de llorar, ha sido de llorar, llorar y suspirar. Que bonita chavarrita vale amar si se muriera, vale amar si se muriera. Y no dejara mi amor pendiente, esta pasión que en mi corazón reciente ha sido de llorar. Ha sido de llorar, llorar y suspirar. Que bonita chavarrita vale amar si se muriera. Vaya amar si se muriera y no dejara mi amor pendiente, esta pasión. Que en mi corazón reciente ha sido de llorar, ha sido de llorar, llorar y suspirar. Que bonito te duermes mi vida. Cada noche, que bonito. Yo me paso las noches mirando tus lindos ojitos, tu cuerpo bonito. Cuando duermes parecen tus ojos, dos palomitas que están en su nido. Que bonito. Que bonito te duermes si despiertas, me abrazas, me besas, amor. Que bonito. Yo quisiera saber si en tus sueños estoy aunque sea de amor un poquito. Que bonito. 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 Me bendito. Que bonito. Que bonito. Que tome got justinni. Y a ti se te está llegando, por más que reces y reces. Tú sabes que a cada santo, su día se le ha de llegar. No hay mal que dure cien años y sea un refrán popular. Y a ti por fin ya te tengo, muy dentro de mi jacal. Te di cuerda y te volaste, pero eso se te acabó. Porque por más que le jales, las riendas las traigo yo. Pa' una potranca matera, no falta un amansador. Y a ti te voy a domar con el fuete de mi amor. Te di cuerda y te volaste, pero eso se te acabó. Porque por más que le jales, las riendas las traigo yo. Pa' una potranca matera, no falta un amansador. Y a ti te voy a domar con el fuete de mi amor. Gracias a la vida, que fue poco tiempo que duró tu imagen. Cuando recordaba, tus ojos giraron. Venían a mi mente, todos los recuerdos. Y eran más los tristes de tantos engaños. Que me dio vergüenza, estar pensando en ellos. Todo aquel cariño, rencor, corazón. Y el amor inmenso que te promete, se me fue saliendo poquito a poquito. Y hoy siento bonito, ver que te olvidé. Yo ya no me acuerdo, si fue una aventura. Si fue una mentira, o habrá sido un sueño. Si en verdad te quise, o fue una locura, que me fue arrastrando a ser tu primer dueño. Todo aquel cariño, rencor y coraje. Y el amor inmenso que te promete. Se me fue saliendo, se me fue saliendo poquito a poquito. Y hoy siento bonito. Y hoy siento bonito, ver que te olvidé. Todo aquel cariño, todo aquel cariño. Todo aquel cariño, rencor y coraje. Y el amor inmenso que te promete. Se me fue saliendo, se me fue saliendo poquito a poquito. Y hoy siento bonito, ver que te olvidé. Y hoy siento bonito, ver que te olvidé. Y hoy siento bonito, ver que te olvidé. Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño Una carta recibí, donde reclama mi olvido Y aún se acuerda de mí, pero que no le creer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora, de toditos mis sagradios De las testillas que yo siempre he causado Y aún se acuerda de mí Pero que no le creer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora, de toditos mis sagradios De las testillas que yo siempre he causado Aún se acuerda de mí Pero que no le creer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí No merezco su rencor Y aún se acuerda de mí No merezco su rencor Y aún se acuerda de mí Ahora que te vas No quiero que regreses Como otras tantas veces Porque esta vez se acabó Tú crees que no es verdad Pero esta vez va en serio No habrá más cautiverio Es tu último adiós Y no me busques más Si es que tienes vergüenza No habrá quien me convenza Para cambiar de opinión Volver a ti jamás Si algo tengo es orgullo Que no es igual que el tuyo Tú sabes bien que no Este es el gran final Hoy rompo relaciones Si escuchas mis canciones No vayas a llorar Piensa Piensa Que a ese que escuchas Por la radio Solo le diste un cruel calvario Y un Amor infiel Y en no de heridas Ay, piensa Ay, piensa Que fuiste mal agradecida Mal amante Mal amiga Y una Profesional Profesional De la mentira Toda la mentira Ay, qué laureles tan verdes, qué flores tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres mata de algodón, que vives en el capullón Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla, que sólo en mayo se ve Quisiera hacerte un invité, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Ahí te va la despedida, chinita por tus quereres La perdición de los hombres, son las sabrosas mujeres Y aquí se acaban cantando los besos de los laureles La perdición de los hombres, son las sabrosas mujeres Una oración cada mañana, yo rezaba por ti cada mañana Porque volvieras de nuevo a mí Y hoy que regresas soy feliz Mi oración fue escuchada, y a Dios gracias le doy Fue escuchada, porque hoy has vuelto de nuevo a mí Nunca te vayas más, amor Eran muy tristes mis días, muy frías mis noches Cuando tú no estabas, de ti no sabía Nada, nada, nada Pero cada mañana, a Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado, y hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana Ahora rezo por ti cada mañana Porque jamás, tú te vayas de mí Nunca te vayas más, amor Eran muy tristes mis días, muy frías mis noches Cuando tú no estabas, cuando tú no estabas De ti no sabía, nada, nada, lo que es nada Pero cada mañana, a Dios le pedía Que tú regresarás, Dios me ha escuchado, y hoy que estás de nuevo Una oración, una oración Una oración cada mañana, ahora rezo por ti Cada mañana, porque jamás, tú te vayas de mí Nunca te vayas más Nunca te vayas más Ya me despertaste al diablo Ya me despertaste al diablo Que dormía en mi corazón Y ahora tendrás que cumplirme Y ahora tendrás que cumplirme Tus juramentos de amor Y te vas preparando Y te vas preparando Que va a empezar la función Si quieres jugar con lumbre La mecha prendida está Tú nada más Tú nada más Dices cuando Y al son que quieras bailar Por mí ya le estamos dando Y aquí hay pa' dar Y prestar Y ahora te pones a mano Que de esta no hay quien te salve Y no andes tocando al diablo Nomás por hacer alarde Quisiste jugar conmigo Pero la cosa está que arde Nomás muévele tantito Vas a volar por los aires Que para quitarte el hipo Ya estoy Que se me hace tarde Y ahora te pones a mano Que de esta no hay quien te salve Y no andes tocando al diablo Nomás por hacer alarde Nomás por hacer alarde Quisiste jugar conmigo Pero la cosa está que arde Nomás muévele tantito Vas a volar por los aires Que para quitarte el hipo Ya estoy Ya estoy Que se me hace tarde Y ya estoy Que se me hace tarde Que se me hace tarde Que se me hace tarde ¿Por qué no me comprendes, vida mía, que no estoy Dispuesto a ser esclavo de esta horrible soledad? ¿Por qué no me comprendes, vida mía, que si te vas? Si ahí abrías mis noches, piénsalo un poquito más No, no quiero que te vayas No quiero que me dejes, no me dejes, no Aquí, postrado de rodillas Quiero que me digas cuál es la razón No, no quiero que te vayas Bastante ya he sufrido, por conseguir tu amor No, por Dios, yo te lo pido Que no eches al olvido, lo que hubo entre tú y yo No, no quiero que te vayas Después no vaya a ser, que cuando tú regreses A mi lado ya no esté Y tengas que llorar, como hoy me encuentro junto a ti Por eso y otras cosas que te van a hacer sufrir Por eso no, no quiero que te vayas No quiero que me dejes, no me dejes, no Aquí, postrado de rodillas Quiero que me digas, cuál es la razón No, no quiero que te vayas Bastante ya he sufrido, por conseguir tu amor No, por Dios, yo te lo pido Que no eches al olvido Lo que hubo entre tú y yo Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se pierda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar Contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso Mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Por ti Compañeros En el bien Y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Serás Mi amor Compañeros El amor Él es uno Es uno Y que se quito Minus Él es uno Y que se quito Soñar Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación de un beso Mordelón quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros En el bien y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Amor No tienes tú la culpa Esto es lo que resulta Cuando alguien se enamora En este caso yo Olvida la experiencia Perdona la insistencia De haber estado amando A un imposible amor Ahora es que comprendo El mal que estaba haciendo Yo nunca había tenido A nadie como tú Si yo vivía Si yo vivía tan triste Y tan solo Sin nadie en este mundo Y hasta este vagabundo Llegó Tu juventud Por eso es que te quise Por eso es que te quise Y por eso es que deshice Mi vida Mi vida rutinaria Tan llena de dolor Yo pensaba Yo pensaba ser tu amigo Pero al dormir contigo Pasó algo más hermoso Más blanco Más blanco y más bello Más sublime y más hermoso Más divino y más humano Que el mismo amor Mi error fue haberte amado Y estar siempre a tu lado Yo te pido Me perdones Y escucha por favor Que de este amor tan grande Que yo nunca había vivido Es que no estoy arrepentido Yo no estoy arrepentido Fue mi más bello Error Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Todavía Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos de las nubes Tercio pelo Y hay puntitos los dos Cerquita de mí Serán Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Te llevo de la mano corazón Y hay puntitos los dos Y hay puntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y hay puntitos los dos 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 Si nos dejan De todo lo demás De todo lo demás Nos olvidamos Pero si nos dejan Pero si nos dejan